La Unión Europea declaró non grata a la jefa de la misión diplomática de Nicaragua en esa comunidad de países, la embajadora Zoyla Yanira Müller-Goff. Así lo informó la Unión Europea en un comunicado oficial este lunes 10 de octubre. Müller-Goff fue nombrada en el cargo por el régimen de Daniel Ortega en junio de 2022. La medida fue tomada como respuesta recíproca a la decisión de las autoridades nicaragüenses de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushail, declarada non grata el 28 de septiembre pasado bajo acusaciones de injerencismo. La decisión fue tomada por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josef Borrell, quien ya había calificado como acciones hostiles la expulsión de la diplomática y la ruptura de relaciones diplomáticas de Nicaragua con Holanda. Lea los detalles en Confidencial.digital. El huracán Julia dejó más de 5.000 viviendas afectadas y la muerte de dos personas después de transitar por Nicaragua este fin de semana. Redes Ciudadanas reportaron que Gustavo Adolfo Talavera y Sergio Leónel Luques Figueroa fueron las dos personas que fallecieron este domingo luego de ser arrastrados por las corrientes en Ríos de Estelí y de San Dionisio en Matagalpa, respectivamente. Sin embargo, sus decesos no han sido confirmados por las autoridades, que hasta la tarde de este lunes no reportaron pérdidas humanas. Julia impactó entre Orinoco y Laguna de Perlas en el Caribe nicaragüense el sábado, como un huracán de categoría 1 y salió del territorio nacional la tarde del domingo, aunque las autoridades advirtieron que las lluvias podrían continuar y la saturación de suelos todavía representan peligros. En Confidencial.digital les contamos los detalles sobre el impacto del ciclón tropical en Nicaragua. Las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en Managua se han abarrotado en las últimas semanas según videos y fotografías que circularon en redes sociales y que fueron corroboradas por Confidencial. Los ciudadanos compartieron fotos y videos que muestran extensas filas en los alrededores de diversas oficinas de migración y extranjería en Managua. Esta institución brindó más de 285.000 servicios y atenciones migratorias a nacionales y extranjeros en septiembre pasado, lo que representa un 36% más respecto al mismo periodo en 2021, según datos de esta institución. Además, entregó 23.614 pasaportes y 3.375 visas de salida de menores, en momentos que el país registra un masivo éxodo de ciudadanos que salen del país a causa de la falta de empleo, la crisis económica y la persecución política. Más de 70 académicos y autodenominados latinoamericanistas abogaron por la vida y la libertad de la exguerrillera sandinista Dora María Telles y los más de 200 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Telles, al igual que otros tres presos políticos encerrados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote y otros 20 reos de conciencia del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, mantienen una huelga de hambre exigiendo respeto a sus derechos y el cese del aislamiento prolongado y en solitario, al que han sido sometidos durante más de un año de encarcelamiento. La misiva fue suscrita por académicos de Estados Unidos, México, Costa Rica, España, Brasil, entre otras naciones. 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el próximo 6 de noviembre como parte de un proceso electoral municipal carente de toda credibilidad. El proceso electoral ha sido reducido a su mínima expresión, tanto en duración como en relevancia pública, advierte Kitty Monterrey, presidenta del cancelado Partido Ciudadanos por la Libertad. Confidencial elaboró una guía con los principales datos para entender estas votaciones municipales, las primeras que elegirán autoridades locales tras la rebelión de abril del 2018. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la entrevista con un funcionario del Poder Judicial, quien desde el anonimato explica cómo el Frente Sandinista ejerce control y vigilancia partidaria en la administración de justicia del país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.